Gracias por ver el video. Finalmente, el Internet se ha desarrollado de tal manera que el ámbito de seguridad no era una de las prioridades, era el crecimiento y el potencial de la herramienta y la plataforma de Internet como tal. Y hay grandes casos en los que la sociedad se ha visto cambiada y obviamente potenciada. Esto conlleva al tema del ciberdelito, del cibercrimen y en gran rasgo el tema de seguridad de la información. Bueno, Internet atravesa fronteras, el ciberdelito lo hace también, el esquema ya cambió. Los gobiernos y la industria no podemos seguir trabajando como era antes en términos de fronteras. Ahora tiene que haber un tema de colaboración global, transnacional y obviamente también la colaboración tiene que darse en materia de verticales, con industria, con el sector bancario, por ejemplo, con el sector de aeronáutica, con gobierno, sociedad civil, sector técnico y académico. Está cambiando lo que es la conciencia hacia el resguardo de su información, el resguardo de su infraestructura. Lo que significa trabajar hoy día en Internet, colaborar en Internet, ha cambiado en la última década radicalmente. Lanzamos tecnología, lanzamos soluciones, pero todavía no la lanzamos con una conciencia completa, en términos de mejores prácticas, para resguardar la información. ¿Qué significa que nuestra información la secuestren a través de una herramienta tecnológica? La encriptan y piden dinero como rescate, el secuestro de esa información. Es una industria creciente que está generando billones de dólares al año. Ya no sería doblegar una infraestructura en algún día crítico. Tener abajo una plataforma de comercio electrónico tres horas significa una pérdida brutal, no solo económica, sino también de marca. ¿Qué significa tener abajo la red eléctrica, la red de oleoductos, la red de recaudación para el gobierno, la red bancaria? Entonces ya los ejecutivos están cada día más poniendo el tema de seguridad de la información y el esfuerzo como un tema prioritario. Y con eso conlleva muchas soluciones tecnológicas que no se habían contemplado para obviamente tratar de abatir lo más rápido posible estos ataques. Solo para dejarte un número, estamos hablando de un promedio como de ocho meses en lo que una empresa se da cuenta que ha sido vulnerada. Ocho meses en lo que un, digamos, un criminal estuvo dentro de la empresa robando información, aprendiendo en la empresa. Y esto es a nivel global. Es un gran reto que tenemos hoy en día. Te agradezco mucho la oportunidad de acompañarnos hoy en el evento con una gran ponencia. Y también aquí en el ejecutivo que tengas un buen día. Y seguimos obviamente. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, al señor Coratela por la invitación y al grupo como un ejecutivo por darnos el tiempo, el espacio, de seguir creando conciencia del tema de seguridad de la información y escuchando mucho lo que son la retroalimentación ciudadana, de la industria y de la sociedad civil para acelerar el solucionamiento de este tema. Gracias. 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 Gracias.